Música Históricamente, como pueblos indígenas, somos parte de los bosques y de la ecología. Tenemos el valor de ver cómo se tiene que cuidar el territorio, sino que también para el resto de la sociedad paraguaya que es muy importante convivir con el bosque y tener un uso equilibrado con el mismo. Música Mientras los responsables de la COP15, del CDB, continúan aportando su marco global, deben escuchar a los pueblos indígenas, trabajar con nosotros para avanzar en la protección de nuestros derechos y fortalecer nuestro liderazgo para resolver la crisis de la biodiversidad. Música Ante la crisis mundial del ambiente, pedimos a la COP26, conciencia, razón y acciones para la sostenibilidad en el cuidado de nuestro medio ambiente. Música 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 Música